Los sectores de salud en el estado y de profesionistas felicitaron a la Universidad Autónoma de Sinaloa y a su rector titular, Dr. Jesús Maduña Molina, por la construcción de la Unidad de Cardiología y Terapia Endovascular, un CITE, que cuenta con una sala de hemodinamia donde, con equipo de vanguardia y personal altamente capacitado, se salvarán vidas en pacientes con infarto y se tratará a otros para prevenir este evento. El delegado del Issste en Sinaloa, Dr. Marcial Silva Gómez, se sumó al éxito del Dr. Maduña Molina al hacer realidad este centro de hemodinamia muy necesario no solo para Culiacán, sino para el estado, ya que hay instituciones que tienen este servicio, pero no pueden atender a todos los pacientes por causas diversas. Ojalá con esta sinergia que está haciendo con la universidad, con el hospital civil y con las instituciones públicas y privadas, y para que la sociedad sinolense tenga el periodo de ventana de atención oportuno. Es un espacio más para atender a pacientes con enfermedades cardiovasculares y agradecerles mucho el apoyo, pero sobre todo para la sociedad.